Listo. Bueno, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Maríneida Cardona y hoy vamos a hablar en este blog acerca de una pregunta que nos hacemos mucho y es ¿por qué tengo sobrepeso? Y tengo el gusto de tener a Diana Campo, quien es una invitada muy especial porque ella es una experta en el tema y me gustaría, Diana, primero, bueno, presentarte y qué haces, cuál es tu especialidad y por qué tenés, digamos, esa autoridad de contestar por qué tengo sobrepeso. Hola, Maríneida, muchas gracias. Pues de verdad que es un gusto muy, muy, muy grande estar aquí contigo y con las personas que nos están escuchando. Realmente la principal razón por la que estoy aquí y estamos hoy aquí y hemos tenido esta iniciativa de hablar sobre este tema y sobre muchos temas que vamos a hablar porque lo que queremos es hacer una serie, digamos, acompañar a muchas personas durante varias semanas, durante algunas semanas a través de un proceso en el que les ofreceremos información que nos ayude a todos, porque en la misma medida en que nosotros lo estamos haciendo, también estamos trabajando con nosotras mismas a mejorar nuestro control sobre nuestro peso y asimismo poder mejorar nuestra salud. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque para mí ha sido realmente la situación importante en mi vida. No porque haya realmente tenido problemas de sobrepeso, yo directamente, pero sí he tenido, digamos, esa experiencia a través de seres muy queridos a los cuales he visto seriamente afectados en su salud por la falta o por, digamos, la dificultad en cómo controlar su peso. Bueno, y yo misma, el mantenerme en un nivel de peso normal, saludable, tampoco es que sea algo que me dio la naturaleza. Ha sido un, digamos, un proceso en el que me he visto en muchos casos trabajando conmigo de diferentes formas y eso es justamente lo que queremos compartir nosotras dos en esta serie de charlas que vamos a tener con ustedes en las que vamos a trabajar diferentes temas y en las que yo espero poder aportar especialmente en lo que significa el trabajo con tu pensamiento. Porque muchas cosas que afectan nuestro sobrepeso, como lo que comemos, como las decisiones que tomamos, como, digamos, a veces tenemos la idea de que el sobrepeso, manejar el sobrepeso es solamente ir donde un nutricionista y que nos diga, nos dé una dieta, entre comillas, y que eso ya va a ser todo lo demás. No. Todos los que estamos aquí y las personas que nos van a escuchar van a estar de acuerdo en que eso no es todo, en que muchas veces no es nada. Entonces, mucho de lo que pasa, por qué tengo el sobrepeso, está relacionado con nuestro pensamiento. Claro. Lo que pasa, Diana, entonces es, digamos, que nosotros tenemos como unos programas mentales y a nivel inconsciente comemos o actuamos de determinada manera y lo que hace es que el programa es el que hay que cambiar, o sea, el programa de pensamientos. ¿Sería ese cambio grande que hay que hacer? ¿No es la comida como tal? También es la comida. O sea, también es la comida. Ok. También. Es, es. El primero es todos los pensamientos. ¿Qué es lo que pienso con respecto a la comida? ¿Cómo percibo la comida? Toda esa parte del pensar. Una cosa, Diana, que yo he notado mucho es que solamente con el hecho de decir dieta o tengo sobrepeso. Es que sobrepeso no es 100 kilos de más, ¿cierto que no? No, sobrepeso es, para mi estatura, que yo mido 5 pies, mi peso normal debería de ser 125 libras. Exactamente. Ahora, yo tengo 135, quiere decir que yo estoy en sobrepeso de 10 libras. Y para eso hay una medida y todas estas herramientas se las vamos a compartir a ustedes. Hay, digamos, una especie de estándares con los que nos podemos guiar, aunque no son la verdad absoluta porque tienen muchas variables, pero lo más importante es encontrar un punto en el que estés saludable. Más que estés delgada o que estés, por decirlo así, que pierdas peso, es que tú en realidad te encuentres saludable. Entonces, la iniciativa de hacer estas sesiones entre María Imelda y yo ha sido justamente porque las dos hemos venido trabajando en un proceso y obteniendo muy buenos resultados cada una, no solo a nivel personal, sino también con nuestras familias y con muchas personas a nuestro alrededor. Y María, por ejemplo, nos va a hablar sobre el tema de la disciplina, porque una cosa son los pensamientos, lo que está atrás, tus creencias acerca de lo que comes y de cómo afecta tu cuerpo o cómo no afecta, o tu falta de conocimiento, que también ya es una, te está generando unas creencias específicas. Y otra cosa también ya tiene que ver con la parte de tu enfoque, de tu fuerza de voluntad, de la capacidad que tienes para mantenerte, digamos, en tu decisión, para no dejarte llevar por la pereza, por la tentación, por diferentes cosas que todas al mismo tiempo implican un trabajo personal muy grande. Yo soy madre de familia, yo tuve dos hijos, dos por uno, entonces para mí este tema viene desde hace 20 años, que tienen mis hijos, ustedes pueden adivinar mi edad, pero porque imagínense cómo pude haber quedado después de tener un embarazo de dos, o sea, realmente fue, crecí bastante. Y desde ese tiempo ha sido para mí un tema de mantenerme bien. Logré conseguirlo, pero como les cuento, ha sido un proceso de trabajo en estas dos áreas. Entonces, María, para ti, en cuanto a la parte de la disciplina y el enfoque y todo esto, ¿qué nos tienes para contarnos durante estas siguientes secciones? Hoy solamente les vamos a dar los titulares, vamos a darles un poquito de picante para que ustedes se den cuenta que vamos a estar compartiendo con ustedes mucho contenido y mucha información, muy práctica, especialmente. Bueno, una de las cosas que me he puesto a mirar es, yo tengo una meta, ¿sí? Que es bajar de peso, pero falta la disciplina, ¿sí? Entonces, sin disciplina no se pueden lograr las cosas. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es disciplina? ¿Yo por qué estoy hablando de disciplina? Porque para yo lograr todo lo que tengo que lograr y hacer y tener resultados, la disciplina para mí es la herramienta número uno y poder llevar a cabo lo que quiero hacer, así me guste o no me guste, que ese es algo, la disciplina es hacer todos los días una actividad para el logro de la meta. ¿Te gusta? A veces no. ¿A quién le gusta, digámoslo, decir qué rico irme a trabajar? O sea, no es rico, delicioso. Sería más rico quedarme de pronto en la cama durmiendo. Ese podría ser una forma de ver las cosas, pero yo voy a ir a trabajar o voy a hacer esto porque voy a tener un beneficio. Entonces, la disciplina se obtiene cuando se tiene una visión de cómo yo me quiero ver. Entonces, yo estoy a gusto con mi cuerpo, yo estoy a gusto como yo soy. Si yo no me siento a gusto y siento que estoy, me pongo una camiseta y me siento los brazos gruesos y me pongo y entonces el estómago aquí salido que me molesta. Entonces, si yo no me siento bien con mi cuerpo, ¿cuál es la visión que quiero de mí? ¿Cómo me quiero proyectar? Entonces, ese verme, esa visión de verme dos tallas menos, como con el cuerpo más bonito, los brazos no tan gruesos. Entonces, eso es lo que me va a motivar, que ahí tendría yo que tener una visión. Para poder hacer, llevar a cabo, tengo que tener unas metas y un pensamiento que ahí entras vos en el proceso de cómo yo tengo que estructurar mis pensamientos y cómo definir las metas. No estamos haciendo dieta, que eso ya es parte, digamos, de la forma de pensamiento. Pero tenemos que tener una acción y ahí cuando vamos a llevar en el tercer paso, que es tener la acción, ahí es donde la disciplina sí o sí tiene que ir. O sea, es porque entonces, ¿cómo vas a tomar acción si no tienes la disciplina? Dime, Diana. O sea, que tú nos vas, digamos, durante estas charlas semanales, nos vas a llevar por ese camino paso a paso de estos pasos que me van a llevar, que me van a mantener a mí enfocado y me van a ayudar, digamos, a adquirir esa disciplina que necesito. Claro. Entonces, ese es el camino que tú nos ofreces durante estas charlas. Sí, claro, porque muchas veces no logramos las cosas es porque no tenemos clara un establecimiento de una visión. Si sabemos que queremos bajar, pero no sabemos cómo. Entonces, nosotros te vamos a enseñar o yo te voy a enseñar a través de cuatro pasos cómo lograr los resultados. Y lo más importante, Diana, no es cómo lograr los resultados, es mantenerte. Porque es que el peso es una cuestión seria. O sea, diría, yo diría, es muy fácil bajar de peso. Sí, es muy fácil. Cierre la boca, no coma. Ok, ya. Tome agua y no coma. Sí, pero ¿cuál es el estilo de vida que yo quiero para que logra mi meta de bajar las libras y mantenerlas? Porque el secreto es mantenerlas. Mira lo que vos estás diciendo. Tuviste dos bebés hace 20 años y mira cómo te mantienes. Entonces, que hay un secreto porque es un estilo de vida. Y eso es lo que queremos compartir. Exacto. Y eso es justamente lo que queremos compartir con ustedes hoy. Entonces, queremos llegar hasta aquí, hasta contarles que nos vamos a seguir viendo, que tenemos, digamos, esta propuesta que encontramos diferente. ¿En qué sentido? En que además, no es que no te vayamos a hablar de qué comer. No es que no te vayamos a dar la información específica que necesitas para elegir las cosas que te van a ayudar en tu propósito de mantenerte o de controlar tu peso. Pero lo que sí queremos, digamos, compartir contigo, que es una propuesta diferente es un contexto que acompaña este proceso que tiene que ver con tus pensamientos y con tu acción, con tu fuerza de voluntad. Es especialmente allí donde te vamos a acompañar y donde creemos que tenemos los elementos que te van a ayudar a conseguir tu meta en cuanto al control de tu peso. Entonces, pues, María, yo creo que es invitarlos a nuestra próxima sesión y esperar que nos acompañen muchas más personas que quieran aprender un poco sobre este tema con nosotros. Sí. Y sobre todo lo que vamos a dar es información hay por todos los lados. Usted baja y dice plan de dieta para rebajar, cómase tal cosa, con tal cosa. Pero es que esto es algo que es integrado donde estamos trabajando pensamiento, programas mentales, programas neuroconductales. Es más, hasta identificar el programa de por qué tengo el sobrepeso, que Diana es experta en identificar cuáles son esos programas que tenemos incorporados en nuestra mente y que al detectarlos y al serlos conscientes, pues, entonces vamos a poder llevar a cabo esto. Y todos los tips para tener el enfoque, para tener la visión, para tener la disciplina, lograr los resultados y sobre todo mantenerte como un estilo de vida. Entonces, la verdad estamos muy contentas. Me encanta que estén aquí a pesar de que no les avisamos. Hay 12 personas, Diana, que nos están escuchando. No les avisamos porque, pues, este es nuestro primer bla y queríamos al menos empezarlo, pero... Tomar acción. Tomar acción. Tomar acción por encima de todas las cosas. Exactamente, porque es que ese es uno de las cosas, es yo lo quiero hacer, pero no estoy listo. Y cuando estoy listo, solamente se está listo cuando se da el primer paso y se toma acción, que fue lo que acabamos de hacer. Entonces, es con equipo también de vida, ¿cierto, Diana? Exacto, total. Entonces, los esperamos. Vamos a hacer un blog semanal donde les vamos a dar tip de cómo mantener el peso para que seas una persona saludable y sobre todo feliz, donde tu cuerpo no sienta esa restricción y ese dolor de que vas a perder, ¿sí? Que esa es una cosa bien importante. Lo único que vas a perder es... Eso se lo dejo a Diana para la semana entrante. ¿Cómo hacer para que no generemos ese dolor en perder? ¿Cierto, Diana? Exacto. Bueno, entonces, nos vemos. De igual manera, debajo del video vamos a dejar un link para que te suscribas y te pueda llegar también la invitación vía e-mail con más tiempo y está pendiente en las redes sociales. Diana, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, en estos momentos tengo un problema con mis páginas. Es un tema específico de esta semana. Aquí lo que nos pasa a las personas que nos ponemos en el mundo del Internet, que es como si nos atracaran la tienda. Cuando tenemos una tienda física, para mí entra un hacker y me vació todo mi host con 20 páginas, no sé cuántas que puedo tener. Es un tema grave, pero digamos que mi e-mail es diacampo.gmail.com Ahí, ese número lo han hackeado. Sí, ahí estoy. Por ahora no me atrevería a dar otra, porque tenemos muchas páginas que hablan de los temas de salud, que hablan de los temas de los pensamientos, que hablan de los temas de desarrollo personal, que hablan temas para mujeres. Hay mucha información y muchas facetas, digamos, en las que estamos trabajando, pero ahorita es inútil dar cualquiera porque están fuera de línea. Pero mi e-mail diacampo.gmail.com, allí me puedes escribir y estaré pendiente de contestar con toda la información que requieras o las inquietudes que tengas. Ok, perfecto. Bueno, a mí me pueden encontrar en mariaineidacardona.com Y está atento también en las redes sociales. Vamos a hacer Periscope. Vamos a utilizar todos estos medios. Ahora estamos en Blah, pero también vamos a hacer algunos Peristip, porque pues también es parte de todo el trabajo que estamos haciendo, porque lo más importante es realmente poderte transformar tu vida y que seas una persona saludable y sobre todo feliz. Bueno, nos vemos entonces en el próximo Blah. Gracias.